Tengo el gusto de presentar la feria de historieta Tintra y Trazo, que por primera vez se va a dar en Mercedes una feria de historietas y viñetas. Esto sale de un programa que se llama Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación. Nosotros desde la Dirección de Cultura y la Municipalidad apoyamos este evento, que es de los chicos en realidad. Ellos fueron los que gestionaron el subsidio para todo esto. Y ellos lo armaron y armaron una grilla hermosa con unos dibujantes buenísimos. Va a venir Miguel Repo y Gustavo Sala. Ellos ya le van a contar mejor qué va a hacer cada uno. Y bueno, esperemos que venga mucha gente, porque además es la primera muestra. Vamos a tener también una muestra del primer viñetista gaucho criollo de la Argentina, que es precisamente de Mercedes, que es Rapela, y que va a haber una muestra en el salón chico acá enfrente. Y esperamos que venga un montón de gente a apoyar esto, porque la verdad está bueno y es la primera vez que se hace acá en Mercedes. Las actividades, la feria van a ser los días 12 y 13 de marzo, sábado o domingo. Aproximadamente vamos a estar empezando las actividades a las 15 horas, y van a estar terminando la noche después de unos shows artísticos que tenemos pensados. Calculamos que el tiempo es 10 y media, 11, los dos días. Acá en La Trocha. Aquí en La Trocha. Actividades. Bueno, va a haber una feria orientada a editoriales y a fanzines argentinos, pero también va a haber material europeo, va a haber algo norteamericano. Sí vamos a... o sea, hubo una decisión curatorial, si se quiere, del tipo de material que va a haber en este festival, que sí se prioriza en la producción argentina, pero sobre todo se prioriza la edición argentina de historietas. Entonces vamos a tener una feria orientada, así como te voy a comentar, vamos a tener dos presentaciones de libros, una de Miguel Repp, sobre un libro que escribió sobre Maradona, que se llama... Un nacido para molestar. Un nacido para molestar. Vamos a tener la presentación de un libro de un referente de la historieta que se llama Andresa Corsi. El libro se llama ¿Quién quiere ser superhéroe? Bueno, vamos a tener la presentación. Ambas presentaciones de libros van a estar orientadas y guiadas por libreros mercedinos, libreras mercedinos. Bueno, de la librería de Carpincho y de la librería de Christian Libros, van a estar ambos aquí en las presentaciones. Después vamos a tener conversatorios, conversatorios que buscamos y pretendemos que cuenten un poco este fenómeno de historieta argentina, en la cual tenemos unos cuantos invitados, de los cuales estamos muy orgullosos, muy contentos que se hayan sumado. Tenemos a gente de la talla de Pablo de Santis, de Miguel Repp, de Esteban Podetti, Gustavo Sala, Judith Rociol, que es la directora del archivo de historieta de la Biblioteca Nacional. Lo tenemos a Diego Agrimbau, tenemos a Mariel Acevedo, que es una referente del feminismo de la historieta en Argentina, y editora de historietas y de fanzines. Bueno, tenemos un listado de unos 18 invitados que van a participar en estos conversatorios. Toda esta información también se la podemos pasar por la setilla que la tenemos, el contenido de las mesas inclusive. Además de las presentaciones del libro, vamos a tener la muestra de originales y de historietas de Enrique Rapela, que, como mencionó recién Ale, es un artista plástico argentino, historiador, que se ha tomado el trabajo de narrar eventos de la historia argentina en historieta, y es considerada la persona que creó como género la historieta gaucha. Bueno, el mercedino va a tener más o menos una exposición sobre su obra, sobre su obra en viñetas y en viñetas. Y también vamos a tener talleres abiertos al público, previa inscripción, con cupos fijos, para chicos, para todas las edades, y Maxi, no creo que nada más. Bueno, va a ser un lugar en el cual también vamos a tener para comer, para beber, para pasar el rato, finalmente vamos a hacer... ¿Los horarios cuáles van a ser? ¿Perdón? Los horarios. Arrancan el festival a las 15, la feria, las primeras actividades de mesas y conversatorios van a arrancar a las 15, a las 16, las actividades de mesa, de mesa, conversatorios y tal, van a estar cerrando a las 9 de la noche, y tenemos previsto, bueno, que haya algunos eventos musicales que cierren cada día. van a estar Gustavo Sala, o referente de la música que se llama Lecturo Chongo, que van a presentar por primera vez un show artístico, performático, musical, musical, que se llama Fiamber Moderno, que va a ser muy interesante, van a estar artistas mercedinos, va a estar Fractal, Fractal, con Sebastián Cirilo, Marcelo Giorgioni y Anabel Piñeiro, van a ver dos muchachos, jóvenes mercedinos, que hacen Trap, NMK, Fonicali, Sien Volando, Sien Volando, y creo que no hay más. Y tenemos una DJ también que nos va a estar acompañando con la música. Es un evento libre, gratuito y para todo público, ¿verdad? Para todo público, sí. La única restricción, sí que me interesa avisar para los talleres, los talleres son con previa inscripción. En la página de Cultura. En la página... Me presento, aprovecho. Yo soy Damián Picardi, soy parte de la organización del evento, con Maxi, con otros compañeros y compañeras, formamos una productora independiente que se llama Mamila Iqué. Este evento lo estamos haciendo, en principio lo estamos produciendo con apoyo de Gestión al Futuro, con el apoyo inmenso del municipio, que nos hace posible realmente llevar adelante el evento, el mail al cual se van a inscribir. Por eso digo, el mail es el de Mamila Iqué. Es mamila Iqué arroba gmail.com. A ese mail, igual lo vamos a pasar en las gacetillas, van a poder inscribirse. Y bueno, cuando cumplamos los cupos, ya le vamos a avisar a la gente que los cupos están cubriendo. Bueno, nuestra idea es incorporar a los artistas mercedinos, vamos a formar un parte de libreros, también la librería Otaku, que es una librería especializada en manga, que bueno, si bien este no es un festival orientado al manga, que es otra cultura, que es otra faceta de la historieta, así como no lo tenemos pensado para el mundo de la historieta que viene de Estados Unidos, de DC, de Marvel, tampoco lo teníamos pensado para el manga, pero vemos que es un punto en el cual nos podemos encontrar con facilidad con los jóvenes. Los que estamos organizando esto, este tema de historietas, que es un tema de chicos, somos adultos. Somos adultos y nos interesa este vínculo con las nuevas generaciones, así que extraerlos. Tenemos previsto un festival de manga, que estamos por definir, pero un taller de manga, de dibujo, para chicos, y que también se acerquen por el manga y que conozcan lo que se está produciendo acá en Argentina, historieta. ¿Es para todas las edades? ¿Para todas las edades? Para todas las edades. Hay eventos para adultos, hay eventos... O sea, vamos a hablar en los conversatorios de política, vamos a hablar en los conversatorios de ciencia ficción, vamos a hablar de fenómeno editorial, vamos a tener un momento para chicos de taller, un taller que se llama Fabricando Monstruos, que lo dicta el Bruno, que es dibujante de Villiquen y tiene una historieta que se llama... Ay, no, perdón, disculpe, no tengo un bache. Que se llama Fabricando Monstruos. Fabricando Monstruos. Bueno, y también dibujo para chicos, para adolescentes, para adultos también, y tenemos un taller de fanzines, que eventualmente es para adultos, pero también estamos abiertos a que chicos participen de... Primero agradecer al municipio, a la Dirección de Cultura, a Alejandro, a Lucía, que desde el primer momento que llegamos con la idea y el plan, en base a lo que nosotros creamos, pensamos, proyectamos, y fuimos beneficiados con la beca Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación. Caímos con esa idea, una bocha de cosas por hacer, una radio en vivo, talleres, conversatorios, shows, feria, todo, y a todos nos dijeron, si, lo hacemos. Ningún problema, hay un apoyo total, desde el espacio, técnica, muchas cosas que nos facilitan para poder llevar a cabo el evento. Así que muy agradecidos desde toda la producción nuestra del evento para acá. Y después invitarlos a todos a esto, una feria, un festival, entrada libre y gratuita, va a haber para aprender, para dibujar, para entretenerse, para pintar, para leer, para escucharnos, música, gastronomía, se puede pasar todo el día prácticamente toda la tarde acá, en el hermoso predio de La Trocha. Así que es lindo para venir en familia, para venir con amigos, pasar el día, sombra, pasto, acá, y recibir también a las personas que van a venir de afuera, mucha gente se está contactando desde La Plata, General Rodríguez, Carmen de Areco, colectivos de estudiantes que quieran, quieren venir, una rama de cosplay, gente que quiera venir disfrazada, puede venir, no se va a sentir extraña, puede venir disfrazada, no hay problema, así que están todos invitados a pasar el día, 12 y 13 de marzo, hagan la trocha, esperemos que sea un lindo día y lo podamos disfrutar. y entre las actividades que no mencioné, que lo mencionó Maxi, vamos a tener radio en vivo, y la radio en vivo, también estamos bastante orgullosos, porque es la radio de la Comiqueando, que es Andrés Acorsi, que es un referente de la historieta, que vino manteniéndola, comiqueando primero en formato papel, después formato digital, y hoy mantiene, bueno, a través de un podcast, que está muy bueno, que es muy interesante, sobre historieta, y hace una publicación mensual, bueno, la publica el podcast del mes de marzo, lo va a grabar aquí, en el Festival de Historia. Están todos invitados, creemos que va a ser un lindo evento, la verdad que, esperamos que sea una linda tarde, nos encontremos también con cosas que nos, al que no se vincula con la historieta, de adulto, quizás se encuentre con algo de, con lo que sí se vinculó cuando chico, o cuando chica, están todos invitados.